2.700 metros Trabajando con Daddy's Mountain Es el 5 en el paño 6 por 1 la proporción También está afuera Olympic Big Número 6 6 por 1 también Se juega en la banca de primera, al igual que Mystical Empath, 5 por 2 5 por 1 Stand Guard 7 por 2 está Fantasizing, el favorito amplio En la banca de primera es Speedy AP Cuadró Daddy's Mountain Cuadró Limpit Big Preparados para La salida, 1.700 metros La distancia Quinto evento Se mueve un poco Mystical Empath Y estar en competencia Los participantes Mystical Empath Afuera tratando de tomar el control Speedy AP Adelanta dentro Y se coloca en el segundo lugar Stand Guard Corre en el tercero Por fuera Fantasizing está cuarto El quinto para Daddy's Mountain Último Olimpid Big En mitad de la primera curva Mystical Empath Dos cuerpos y medio al frente Stand Guard Ahora para el segundo lugar A 3 Speedy AP Queda en el tercero Cerca de la valla Corre cuarto Daddy's Mountain Olimpid Big A unos 7 cuerpos Se coloca quinto Quedan dos Fantasizing En el último lugar Mitad de recta Le gana Mystical Empath Tres cuerpos Su ventaja Stand Guard Corre en el segundo lugar A 4 cuerpos Para el tercero Están luchando Adentro Daddy's Mountain Y afuera Speedy AP Olimpid Big A unos 12 cuerpos Está quinto Y a 3 Fantasizing Corre último Pasan el poste De los 800 metros Finales Y Mystical Empath Amplía ventaja A 3 cuerpos Y medio Stand Guard Para el segundo lugar A 5 cuerpos Daddy's Mountain Para el tercero Un cuerpo afuera Speedy AP Continúa en el cuarto lugar Se acercan al poste De los 500 metros Finales Sigue al frente Mystical Empath Tres cuerpos Su ventaja Stand Guard Mantiene el segundo lugar A 5 cuerpos Daddy's Mountain Lucha al tercero Con Speedy AP Que por fuera Está cuarto Faltan 300 metros Para la meta Mystical Empath Domina por dos cuerpos Y medio Intenta por fuera Stand Guard Desde la segunda posición Cuando faltan ahora 125 metros Para la meta Mystical Empath De nuevo amplía Ventaja A 3 cuerpos De Stand Guard Mystical Empath Con Jason Fernández De punta a punta Por 4 cuerpos Llega al segundo Stand Guard Tercero es Speedy AP Daddy's Mountain Cuarto Quinto Fantasizing La última posición Para Olympic Beat La victoria De punta a punta Y todavía quiere correr Para la pupila Del establo Vivencias Mystical Empath La pupila Del establo Vivencias Entrenada por Carlos Cabrera Y en la silla El poderoso Jason Hernández Marca tiempo De 1.45 Un quinto Todavía quiere correr Va por la recta lejana Por allá Por el poste De los mil metros Aproximadamente Y todavía no ha podido Controlarla por completo Jason Hernández A Mystical Empath Que en la banca De primera Cierra Como el Quinto Candidato 6 por 1 Pago mínimo De 140 pesos Cuando el evento Se declare Bueno y válido Aquí la A A A A A A A A